Atención todo el mundo, ya llegó lo que estábamos esperando Si me escuchas aquí o allá, nacional e internacional Turistas, les invito a gozar de nuestro gran carnaval San Juan Baptista 2011 Ya llegó mi carnaval, todo el mundo a celebrarlo Porque es noche a carnaval, tu y yo se viste de fiesta Ya llegó mi carnaval, todo el mundo a celebrarlo Porque es noche a carnaval, tu y yo se viste de fiesta Así que 10 productores, encendan los motores Que el de ritmo va con filo y revientan los tambores Hoy es gran carnaval, el más especial Que si tú lo disfrutas no lo vas a olvidar Así que 10 productores, encendan los motores Que el de ritmo va con filo y revientan los tambores Hoy es gran carnaval, el más especial Que si tú lo disfrutas no lo vas a olvidar Trujillo se viste de fiesta Porque es reparo y mata que amanezca A tu primo, también a tu pana Porque esta ronda termina mañana A ritmo del tambor, llena mi caracol Y el grupo menudo conquista tu corazón Reportado Julián, yo le instruí yo conón Escribo en directo y a todos por hoy Son triles, 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 triles que llegó el carnaval Y todo el mundo viene para ir a gozar Música, cultura y también tradición Todo el mundo goza con mucha emoción Venga, que llegó el carnaval Venga, que llegó el carnaval Venga, que llegó el carnaval Que llegó el carnaval Izquierda, derecha, para un lado Para el otro, una vuelta Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Izquierda, derecha, para un lado Para el otro, una vuelta Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Ok, vamos a ver quienes se acuerdan de los pasos anteriores Izquierda, derecha Manos a la cabeza Para abajo un poquito Y hazlo despacito Mami, izquierda, derecha Manos a la cabeza Para abajo un poquito Y hazlo despacito Mami, izquierda, derecha Para la antigua, atrás Izquierda, derecha Para la antigua, atrás Izquierda, derecha Para la antigua, atrás Para la antigua, atrás Para la antigua, atrás Izquierda, derecha Para la antigua, atrás Izquierda, derecha Para la antigua, atrás Izquierda, derecha Para la antigua, atrás Para la antigua, atrás Para la antigua, atrás Ey, que llegó el mar, me vuelo el vuelto Ay Si, llegó mi carnaval Boom Todo el mundo a celebrar Boom Porque no es el carnaval Trujillo se viste de fiesta Ya llegó mi carnaval Todo el mundo a celebrar Porque es noche carnaval Trujillo se viste de fiesta Todo el mundo se prepara para ir al carnaval Donde carros así caballos tú vas a ver pasar Un máscaro tú vas a bailar El bórrico de punta Y el sonido me lo gusta Trujillo por lo que también fiera y carnaval Ahora me estoy alita no para ir a limonar Pero pónganse aquí pero el grande Porque este va a ser el inolvidable Le traemos un sonido Un sonido de la vida Un sonido que te aloca Un sonido que me inspira La pasión me está matando El tiempo estoy esperando Hey, para ver la música ¿Y qué pasó señor productor? Esta parte está buena para los pasos Uno, dos, tres, derecha Uno, dos, tres, izquierda Un paso para atrás Un paso para frente y para abajo Para abajo, para arriba Uno, dos, tres, derecha Uno, dos, tres, izquierda Un paso para atrás Un paso para frente y para abajo Para abajo Para arriba Muy tija chulo Son mutu Lito un carnaval De todo corazón Bienvenidos sean todos Al carnaval 2011 Yo, Freddy Mr. P.H. It Money Para el mundo entero Trujillo está de carnaval Bueno Vamos todos juntos A celebrar El carnaval de Trujillo De la mano El presidente De la feria 2011 El profesor Edilberto Puebla Pustillo Fuera 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 Pustillo Gracias.